Cada día, más de 2.000 millones de jóvenes cerró del mundo se irigen a sus escuelas para mejorar en un futuro su calidad de vida, aunque todos los casos no sean así. Para nadie es un secreto que, al igual que como hay niños que sí gozan de su derecho a tener educación, otros no son tan dichosos en ese aspecto, sea por motivos sociales, culturales, económicos, entre otros. La educación definida por la UNESCO a través de un comunicado es un bien público y un derecho humano del que nadie puede estar excluido. La educación debe ser concedida como un derecho y no como un mero servicio o mercancía. Este exige un rol garante del Estado para asegurar una educación obligatoria y gratuita a todos los ciudadanos, porque los derechos no se compran ni se franzan. Pero la situación es tan mala si nos situamos en Colombia, país suramericano con 47 millones de habitantes. Veamos por qué. Montalíbano, el único municipio niquelero del departamento de Córdoba, cuenta con 85.000 habitantes. Lo curioso de esto es que 12.000 de ellos son estudiantes. Así es, 12.000 estudiantes que diariamente luchan por salir adelante, 9 colegios de educación académica y 11 colegios de educación primaria. En Colombia, la educación se conforma en cinco niveles, preescolar, básica, media y superior. La preescolar comprende grados como jardín, kinder y transición. El nivel básico se conforma desde primero hasta quinto de primaria. La educación media, desde el grado sexto hasta noveno. Luego la académica, que vendría siendo décimo y once, y por último la superior, que solo se alcanza a través de un título universitario. También están los tres tipos de educación, la formal, no formal e informal. Esto es lo que se evidencia aquí en Montalíbano, colegios que van acorde con los niveles que conforman nuestra educación colombiana. Muchos de estos colegios se encuentran bajo el dominio, manutención y ayuda de un Estado colombiano. ¿Es que el Estado colombiano así los está supliendo? En todo caso, veamos cómo realmente son las cosas de la educación aquí en Montalíbano. Pues eso es de suponerse, Sebastián. Pero bueno, vamos a ver. Empezamos en la Fundación Educativa Montalíbano. Este colegio comprende los cuatro primeros niveles de nuestra educación colombiana. Posee dos sedes. La primera, que es la de preescolar, que se dictan clases desde prekínder a kinder, y la segunda, que es donde nos encontramos que se dictan clases desde transición hasta undécimo. Este colegio posee excelentes recursos que le brinda a sus estudiantes que gocen de su derecho a estudiar, excelentes docentes y muy buena infraestructura. Es que cualquiera diría que este colegio es un paraíso y que el Estado colombiano es cumplidor de su palabra. Pero lamento informarlos. La Fundación Educativa de Montalíbano es sostenida por Cerro Matoso S.A. y el Estado colombiano no le provee absolutamente nada. Así es. Pero esa es la idea, de medir y comparar los niveles educativos de todos los colegios de este municipio montelíbanés. La educación en Colombia está reglamentada por la Ley 115-1994, o también llamada la Ley General de Educación, en el cual define la educación en el artículo número 1 como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamente en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. Y es que definitivamente en este colegio, Meli, todo es color de rosa. O si no, mira, aires acondicionados, mesas, sillas para cada estudiante, salones de mínimo 22 a máximo 25 estudiantes, computadores de alta gama y muchas otras cosas que hacen que este colegio sea un excelente colegio en cuestión de calidad. Sí, definitivamente es un muy buen colegio en cuanto a infraestructura. Es un estilo campestre y hasta se ven animales caminando cerca a las personas. Bueno, los estudiantes, normalmente cuando un profesor falta, lo que hacen es quedarse callados, no decir nada y aprovechar ese momento para hacer otras tareas o divertirse. Lo que deberían hacer es buscar al profesor para que el seguimiento de la clase siga normal. Dentro del colegio, dentro de la Fundación Educativa Montelíbano, me siento muy bien, me siento muy cómodo por el nivel de los alumnos, por el nivel, la forma en que puedo trabajar, dictar mis clases y además por el pago. Es decir, es un pago adecuado y puntual. No creo que haya demoras, nunca ha habido demoras, entonces no tengo ningún motivo para irme de acá. La visión de este colegio siempre ha sido muy ambiciosa, es constituir una comunidad educativa reconocida a nivel nacional por sus resultados. ¿Qué exige eso? Que en la misión, que es el diario que hacer, pues se concreten múltiples experiencias educativas, formativas, en la cual papás, profesores y estudiantes construyan un mejor colegio. Muchos estudiantes de la FEM, como así también son conocidos en este colegio, obtienen muy buenos puntajes en sus pruebas y pruebas nacionales como internacionales, dejando en evidencia así la excelente calidad y destreza en sus materias que han visto a lo largo de su vida y los muy buenos docentes que se desempeñan aquí en nosotros. Así es, me dice. Muchos de estos estudiantes alcanzan un excelente puntaje en las pruebas simples, teníamos los impuestos 1, pero como estamos aquí para ver la realidad que pasa en este país, no lo que los honorables políticos nos muestran y los medios de comunicación nos comunican, estamos aquí para tener esa burbuja y que realmente veamos lo que pasa. Ahora nos encontramos en el Colegio San Bernardo y al parecer este no es tan mimoso como creíamos. Este posee tres sedes, la primera es El Piolín, donde dictan clases de jardín, la segunda es La Urbana, donde se dictan clases de primaria y la tercera aquí en la sede principal en el barrio San Bernardo, donde se ven clases de grado superior. Y al parecer este tampoco es un colegio privado. Sí, John. Este colegio posee dos jornadas, una por la mañana y una por la tarde. La primera son para los niños de bachillerato y la segunda son para los estudiantes de primaria e intermedio. Pero es que aquí no se dictan clases para ni 22 ni 25 estudiantes. Aquí el profesor tiene que luchar con dar clases en un salón de 35 y 45 estudiantes. La educación pública en Colombia es uno de los problemas más delicados y controversiales en el país. Encontramos que por ser un factor determinante en la sociedad, debería ser el centro de las políticas del Estado colombiano. Actualmente Colombia invierte alrededor del 4% del PIB, que equivale cerca de 30 billones de dólares, mientras que países líderes en el mundo en el ámbito de la educación invierten por encima del 6%. Este factor hace que Colombia no se destaca en el contexto internacional e incluso en el contexto latinoamericano, por lo que el Ministerio de Educación Nacional se ha propuesto mejorar la calidad de la educación para formar mejores ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y sobre todo que conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y para el país. Por lo que se ha planteado como visión para el 2014, el hecho de Colombia sería uno de los países con mejor calidad de educación en América Latina, pero aún no se han visto los resultados. En la institución educativa San Bernardo tenemos 6 horas de dos bloques. Lo que más me gusta del colegio es que hacen muchas cosas divertidas y lo que no me gusta, no me gusta nada. Bueno, cuando un profesor falta al colegio, lo principal que hacen los estudiantes es desorden, claro, porque no hay nadie que los controle. Depende cuando está coordinado por ahí que él sí les pone régimen y los manda a sentarse a un lado o los manda a salir. En descanso, la mayoría de los estudiantes tiene problemas porque se ponen a pelear por cualquier cosa, entonces no acuden a los profesores y siempre se van a los puños y pelean. Lo mejor del colegio, de este colegio, es que tienen una buena educación, pero de vez en cuando los profesores exigen mucho a los estudiantes y por eso surgen problemas entre ellos. Con el hecho de los pagos que tenemos aquí, directamente nos paga la ubicación, ya que este municipio no es certificado. Los pagos son puntuales. La verdad es que el pago que tiene un profesor con respecto a la nación o al departamento en este caso no es el más adecuado, ya que manejamos un promedio de 40 a 48 estudiantes por salón, por la hora de clase, que nos llevamos mucho trabajo directamente para la casa y la verdad es que lo que uno se gana no compensa. Por tal motivo y razón, tenemos que trabajar en otras instituciones educativas o en universidades que compensan en sí la labor que tiene uno como docente. La verdad es que en esta institución educativa San Bernardo me siento muy, pero muy bien. Los estudiantes respetan mucho, son muy educados, me las llevo excelente con ellos y en cuanto al manejo personal no tengo que hablar con ellos ni ellos conmigo. En la parte académica se nota como en todo colegio, hay un nivel de responsabilidad en el cual hay que llevarlo a un nivel alto. Pero la verdad es que si ellos dan ese porcentaje o ese promedio, ellos pueden dar mucho más, van a ser mucho mejores. Pues actualmente ocupamos como colegios oficiales el primero del municipio y esto es un halago muy grande gracias a la labor de los docentes. Pero sabemos que los estudiantes pueden dar todavía mucho más. Ya después de recorrer dos colegios, hoy nos encontramos en el Newton, colegio también público del municipio de Montelívar. Aquí los estudiantes entran a las 8 de la mañana y a decir de esto, muchos de ellos llegan tarde. Y bueno, aquí podríamos decir que los estudiantes hacen lo que se les dé la gana. Sí, tristemente es así John. Los estudiantes llegan a la hora que quieran. Y de no ser así, la puerta al colegio no más se cierra y se vuelve a abrir a la hora del descanso. Y es la oportunidad perfecta para que estos ingresen y tomen sus clases como si nada. Aunque muchos de ellos llegan tarde, también tienen que ver clases con otros 40 estudiantes. Entonces la pregunta sería, ¿cuál sería el futuro de ellos? Las pruebas ICFES o pruebas SABER-11 es un examen de estado de carácter obligatorio que deben presentar los estudiantes que están finalizando la educación media como requisito de ingreso a la educación superior. Es un medidor de calidad en la educación secundaria en la cual se califican las competencias desarrolladas por los estudiantes en cada uno de los campos que son lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanía e inglés. La pregunta se orienta a saber cómo se puede aplicar el conocimiento en la resolución de problemas, sus principales opositores argumentan que el ICFES no debería ser tomado en cuenta para el ingreso a la universidad, puesto que no solo priva a la estudiante sino que también limita el conocimiento a simples resultados cuantitativos que pueden variar por la ineficiencia del Estado colombiano de impartir educación en cantidad y calidad, además de la presión y el estrés que generan los acudientes. Si no todos toman sus pruebas ICFES, entonces ¿qué hace el reto? Pues, Meli, 28 de los 293 congresistas, 8 senadores o los 17 representantes a la cámara que tiene el país, ¿no? Según el artículo 4 de la ley de 1994, calidad y cubrimiento de servicios corresponde al Estado, a la sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público educativo y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales garantizar su cubrimiento. Bueno, en cuanto al mejoramiento en el sistema educativo de nuestro municipio estamos adelantando acciones de mejoramiento de la infraestructura física. Estamos con una deficiencia en cuanto a cobertura porque nuestra planta física no está adecuada a la cantidad de estudiantes que tenemos, sobre todo en el casco urbano. No es un desconocimiento que nuestro municipio es receptor de un gran número de personas en condición de desplazamiento y ese crecimiento de la población ha ocasionado que nuestra infraestructura física colapse. En este momento, ya por ahí a finales de este mes comenzamos la construcción de un mega colegio, el de la SESUM, concentración educativa del sur de Montalíbanos. Ya se hizo todo el proceso de licitación, de adjudicación del contrato y en este momento se está haciendo la licitación de la interventoría. Entonces, este proceso de contratación nos va a llevar a que a finales de este mes de noviembre se inicie ya la construcción de este importante mega colegio. También tenemos que la próxima semana se va a hacer una intervención en la sede principal de la institución educativa Alianza para el Progreso donde se van a terminar unas aulas que están como un elefante blanco de administraciones anteriores. Se van a hacer tres aulas nuevas, un laboratorio de ciencias naturales y se va a hacer el arreglo de dos aulas y el encerramiento de toda la institución educativa. Sabemos las condiciones de ellas que están fuera de la ciudad, en la vía del aeropuerto y por eso hay niveles de inseguridad que podemos suplir con el encerramiento de su planta física. Los colegios públicos, donde la mayoría de la población estudia, no están preparados para una educación competente, puesto que no brinda la implementación necesaria, la infraestructura, la falta de docentes, la seguridad. Todo esto, entre otros factores, son las razones por las cuales los padres optan por pagar un colegio privado, pero lamentablemente no todos tienen los recursos para hacerlo. No me salgo de este colegio porque es el único colegio que he estudiado en este año. Y bueno, Meli, así es la situación en cuestión de educación en el municipio de Montelibán. La pregunta sería en qué otros municipios, corregimientos y veredas se presenta esta situación, si es mejor o peor. ¿Cuántos estudiantes más estarán en estas mismas condiciones, de querer estudiar, de querer progresar, de querer sacar a sus familias adelante, que en muchos casos no se encuentran en óptimas condiciones? Pues, la verdad pues, hago mi trabajo con vocación, con gran empeño, con dedicación. Me gusta lo que hago, me siento satisfecho. Y a pesar de que a veces no es bien remunerada de esta profesión en Colombia, pues, recibe uno grandes satisfacciones, el trabajo cotidiano con los estudiantes, los agradecimientos, las satisfacciones que ellos a veces tienen, pues, eso lo alimenta a uno para hacer las cosas cada día mejor. Es un placer para mí desempeñar este cargo y enseñarle lo que más, muchos años atrás me enseñaron a mí. El referente hoy en día, pues, la juventud ha tomado, pues, la educación como un paseo. No en los tiempos de nosotros que había más disciplina, más respeto hacia los demás. Hoy en día, por parte de las administraciones grandes como es Secretaría Nacional, han metido unos proyectos o resoluciones o leyes que van en contra, pues, de la ética y la moral de cada docente o de cada estudiante. A los profesores les pagan miseria, les hacen perder el ánimo sobre lo que tienen que hacer. Los estudiantes pierden el interés en estudiar. Y aquí estamos, en los últimos puestos de los resultados PISA. La prueba PISA es un examen que tiene como objetivo evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber. Son aplicadas cada tres años. Examina el rendimiento de alumnos de 15 años en áreas temáticas clave y estudian igualmente una gama amplia de resultados educativos, entre los que se encuentran la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que estos tienen sobre sí mismos y sus estrategias de aprendizaje. Bueno, respecto a esta noticia, la ministra de Educación, María Fernanda Campo, dijo que el gobierno había tomado un golpe contundente, presentando las pruebas PISA, a pesar de sus malos resultados, que no es para llorar, sino para preocuparnos y tomar decisiones al respecto. Sí, no es para llorar, es para tomar decisiones. ¿Y para cuándo no lo habremos? Para el próximo Tratado de Paz. Colombia lleva más de 40 años de guerra y apenas nos estamos dando cuenta que la educación es lo más importante para el país y si queremos la Tanganerada Paz, debemos hacerla. Santos se propone facilitar el acceso de los jóvenes a educación superior y beneficiar con atención educativa y nutricional a 2.400.000 niños y niñas en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. La propuesta incluye el mejoramiento salarial de los maestros a niveles comparables con las profesiones mejor pagas en Colombia. Precisamente, Santos, en su propuesta de apoyar el programa De Cero a Siempre, dijo que en el 2008 esto alcanzaría una cobertura total y así se puedan atender 2.4 millones de niños y niñas que se encuentren en condiciones vulnerables en nuestro país. Pero, Presidente Santos, ¿de qué sirve mayor cobertura y peor calidad? Miremos que en las pruebas la calidad es lo que importa y lo importante es que el gobierno invierta más en calidad que en cobertura para así obtener mejores resultados. Según la UNESCO, en algunos países la educación tiene unas repercusiones más intensas en las remuneraciones de los asalariados mejor pagados. En Colombia, por ejemplo, el beneficio derivado de invertir en educación en el caso del 10% de salarios más bajos es del 9%, mientras que en el caso del desil superior es del 14%. Este dato puede reflejar la mayor calidad de educación que reciben los más ricos. Por el contrario, en Vietnam, donde el sistema educativo es más equitativo, se estima que el beneficio es del 10% frente al 6 del desil superior. Meli, debemos abrir los ojos. Hay personas a nuestro alrededor que buscan el bien común, como es el caso de los profesores, pero a ellos la justicia no los escucha. Y es por esto que se da lo que llamábamos el efecto dominó. Sí, estos deberían ser los mejores pagados junto a médicos y miles profesionales más que velan por la calidad de vida de las personas. Sí, en vez de darle tantos millones a tantos senadores, ministros, alcaldes, etc. Como uno de ellos mencionó que 16 millones de pesos no eran suficientes para tanquear sus camionetas blindadas. Qué insolencia. Pero bueno, esto es lo que los medios de comunicación muestran y lo que ellos no quieren que veamos. Mi nombre es Melisa Barrios. Y el mío es John Pinto. Y esto ha sido todo en nivel educativo o crisis educativa. Muchas gracias. En conclusión, la educación es un medio decisivo a afrontar la pobreza que hace más probable que hombres y mujeres no solo tengan un mejor empleo, sino que sea más seguro y proporcionen mejores condiciones de trabajo y un salario decente. La educación también siente a las bases de un crecimiento económico más sólido y a largo plazo. Además, podría ser la solución a darle fin rotundo a los conflictos bélicos que se están presentando en Colombia, que no se van a lograr con decir que se mejorará, sino con verdaderos actos que mejoren la precaria situación educativa. Pero lastimosamente, aquí como todo es carnaval, felicidad, fútbol y tomar los méritos de otros como nuestro, nadie, o por lo menos la mayoría, no han visto la gravedad de la situación. Y como bien dice el Ministerio de Educación Nacional, mejorar la calidad de educación no es solo una necesidad, sino que representa una de las metas más urgentes a alcanzar por parte de los países en vía de desarrollo como Colombia. se aspiran a insertarse con éxito a la sociedad del conocimiento del siglo XXI. Muchas gracias. 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 Gracias.